Venga, mano derecha. Sí, claro, y si lo mezclas con los pies, hay uno que se llama Iris, que se dedica a eso, y lo hace con cuatro y cinco, y es mano mezclado. Empezad ya con la mano izquierda, María y... ¿Quién es? Mano izquierda, Flani y Juan. Vale, empezad ya con tres. ¿Sí? Con tres. Sí, sí, sí. Vale, vais a hacer algo diferente. Podéis empezar a hacer algo diferente. Podéis empezar a hacer algo diferente. Habéis progresado, ¿eh? Pues veis que se me han caído y yo aguantaba un momento. Se te ve, ¿no? Haciendo la batalla. Sí, se te ve. Si tú siempre sales en la cámara. Tú has nacido para estar con la cámara en la boca, vaya. Ahí, en primer plano. Ah, esa me ha gustado, ¿eh? Bien, 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 bien. Vale. Eh, quiero a dos aquí, y quiero a dos aquí ya preparados. Vosotras ya habéis acabado Ah, vale, venga, parezca Bande, tú ya has acabado, ¿no? ¿Esto se puede suspender? Eh, sí Eso va Vosotras ya habéis acabado Vosotras ya habéis acabado